Hoy os vamos a hablar de soluciones de hidratación para ciclismo, un vídeo muy refrescante. Bien, la solución de hidratación para ciclismo que siempre hemos recomendado son las mochilas de hidratación, os hemos hablado de ellas en otro vídeo, existen en multitud de tamaños, de formas, de colores y bueno llevamos el agua a la espalda, tenemos la ventaja de que podemos llevar hasta tres litros, existen desde uno y medio, dos o tres litros y siempre están aquí disponibles. No vamos a hablar de ellas hoy, vamos a hablar de otros sistemas de hidratación que seguro que van a ser interesantes y curiosos. Fijaros que el portabidón de toda la vida es algo como esto y hemos llegado a pasar a hacer piezas como estas que siguen sirviendo para llevar un bote pero que son casi una obra de arte, hechas en carbono. ¿Qué ganamos? pues ganamos un poquito de peso porque están pesando en torno a los 20 gramos, un portabidón normal pesa en torno a los 40 más o menos y bueno pues también es el capricho y la chulada o un posible regalo para alguien de un detalle para llevar así en la bici. Estos son portabidones normales pero fijaros que en bicis pequeñas sacar el bidón hacia arriba puede ser un pequeño problema y también en dobles suspensiones con cuadros un poquito cerrados y aquí os voy a enseñar este portabidón de especiales que se llama sea cage que hace que el bidón pueda salir lateralmente. En bicis de chica también es muy recomendable. Existe para sacar por el lado izquierdo y derecho y lo tengo aquí montado en una bici para que veáis cómo funciona. Fijaros, aquí me costaría mucho sacar el bote hacia arriba en un portabidón normal, esto es una Epic S-Word, una talla M, una bici de tamaño normal y sin embargo fijaros que problema tenemos aquí. Con el C-Cage que este sería hacia la izquierda saco el bote perfectamente y lo puedo volver a colocar de la misma manera. Insisto que existiría uno derecho que lo tenemos como montado aquí atrás para que lo veáis. Fijaros que tenemos aquí el derecho y aquí hago lo mismo pero lo saco por el derecho, entonces hay que elegir el color y el lado derecho e izquierdo y aquí también fijaros que hemos puesto esta pieza que es un accesorio de Topic que se llama Cage Mount que sirve para poner un portabidón prácticamente en cualquier parte de la bici porque lo podemos poner en la tija, lo podemos poner en el manillar, tiene regulación para el diámetro y además podemos cambiar la posición del bote y del portabote con lo cual podemos llevarlo en el manillar y girarlo o llevarlo en la tija y que se quede vertical. Es un accesorio muy barato y que puedes poner el portabote o uno extra casi en cualquier parte de la bici, sobre todo manillar y tija. Otra opción que se suele usar mucho en trialón, aunque también se ve gente que no es trialeta que lleva los bidones en esta parte. Esta piecita se coloca en los raíles del sillín y bueno este es uno de Bontrager, existen multitud de marcas y llevamos dos botes en la parte de atrás del sillín. Este además tiene una rosquita para llevar una bombona de CO2 pero bueno serían dos portabidones detrás del sillín. Y en cuanto a los botes pues también hay cosas curiosas que contaros. Primero bueno, deciros que un bote tradicional está teniendo una capacidad más o menos de medio litro y el otro tamaño más o menos también habitual son tres cuartos de litro, esto es lo más normal. Y una boquilla normal tenemos que tirar de ella, empujar y volver a apretarla. Bien, pues Camelbak fue la primera marca que sacó una válvula parecida a las que usan ellos en sus mochilas de hidratación que funciona de esta manera. Entonces no tengo que levantar nada, simplemente tengo que apretar el bidón. No tengo que estar levantando la tapa, simplemente hago así y bebo. Se llama Jet Bulb y bueno funciona muy bien, también tiene un sistema que nos permite cerrarlo del todo. Si lo vamos a llevar en el coche y vamos a tumbar la bici o lo que sea ahí ya veis que queda totalmente estanco y para abrirlo podemos beber perfectamente. Y a continuación también os voy a enseñar estos botes de Camelbak que tienen el mismo sistema de válvula pero que son isotérmicos. Nos permiten en invierno pues que no se nos congele el agua y en verano pues mantener el agua fresca y no tener que beber té con un tiempo mucho más espaciado. Aguantan bastante la temperatura. Si echáis agua fría que hayáis tenido en la nevera por la noche con algún hielo aquí dentro os la beberéis fresca. Insisto, no beberéis té solo de agua. Quiero enseñaros también este bote de Specialized que tiene una tecnología que han desarrollado ellos que se llama Purist y es que el propio plástico tiene un tratamiento que evita que se forme moho, que se manche por dentro y que produzca olores y sabores raros. Con lo cual beberéis el agua con el sabor que lo hayáis, que tenga el propio agua, no con el sabor al plástico. Y fijaros que aunque es una boquilla tradicional aunque existe con el otro tipo, es muy generosa. O sea aquí sale un chorro de agua muy potente. Y para terminar, aunque le hemos dedicado un vídeo especial, no podíamos dejar de hablar de el bote y el portabote vinsero que disponen de un imán de neodimio y que se colocan así de fácil. Y también fijaros que nos permite sacarlo de lado para los problemas de las bicis pequeñas. Colocar y sacar. Lo podemos sacar también hacia arriba o un poco de lado y fijaros la fuerza que tiene el imán. Tenemos un vídeo específico de esto que si os interesa os recomiendo que lo veáis. Y el nuevo bote vinsero ha cambiado la boquilla y fijaros que tiene algo intermedio a los demás. Se puede levantar y llevar levantado y entonces dentro tiene su propia válvula. Y podemos cerrarlo como seguridad y ya no saldría nada. Así que bueno, aquí tenéis todas las soluciones para que no podáis pasar sed de ninguna manera. Tenéis que llevar los botellenos, si no, eso no será una solución. Muchas gracias por habernos escuchado. Todos estos productos los podéis encontrar, como siempre, en nuestras tiendas mamut y en nuestra tienda online mamut.es. Si os ha sido interesante darle me gusta y os esperamos en el próximo vídeo. Un saludo y gracias por escucharnos. ¡Gracias!